Yo le quité el esposo a Angélica María, pero lo terminé pagando muy caro. Estas fueron las palabras de la actriz, que terminó con el matrimonio de Angélica María y el cantante Raúl Vale. De la nada, la infidelidad había llegado a su matrimonio, cuando una actriz se interpuso en sus vidas. La novia de México nunca se imaginó que su matrimonio con Raúl Vale terminaría gracias a una tercera persona. Pero tiempo después, la persona que provocó el abandono terminaría pagando muy fuerte el haber roto a una familia feliz. Como nunca, Arleth Pacheco se sinceró platicando acerca del momento, cuando fue la amante del esposo de Angélica María. A Pacheco nunca le importó que Raúl estuviera casado. A través de una entrevista con la revista TV Notas, Arleth le abrió su corazón para poder quitarse un peso de encima que trae desde hace años. Estas declaraciones, por supuesto, que nos dejaron con la boca abierta. La famosa actriz de telenovelas, como El privilegio de amar o Rafaela, habló por primera vez acerca de su romance con Raúl Vale. La actriz conoció a Raúl en uno de sus shows, y ella quedó fascinada con su encanto. Según lo que relató, esa misma noche Raúl la invitó a cenar, pero ella se negó diciéndole que no salía con hombres casados. Al final su poder de convencimiento fue mucho más y terminó aceptando, pero todo cambió cuando mencionó lo siguiente. Él me invitó a cenar, pero no hubo cena. Pasé la noche con él y a la mañana siguiente me llevó a mi hotel. Raúl Vale y Arleth Pacheco se estuvieron viendo a las espaldas de Angélica María por tres años. Eventualmente Angélica se enteró de esta relación, y por supuesto le hizo frente a su todavía esposo. Después se supo que ella no tenía la mínima intención de divorciarse. Mientras Arleth era novia de Raúl, él estuvo recibiendo llamadas de advertencia, por lo que la actriz decidió iniciar una relación con otro hombre. Ella ya no quería ser la tercera en discordia. Esto hizo que Raúl tomara la decisión de dejar a Angélica definitivamente. Poco después de separarse de Angélica María, Raúl contrajo matrimonio con Pacheco. Acerca de esto la actriz mencionó, Cuando comencé a salir con otro hombre, Raúl Vale se puso como Hulk. En diez días se divorció, me pidió matrimonio y nos casamos en un barco en Acapulco. Si bien Arleth había sido la tercera en discordia en el matrimonio entre Raúl y Angélica, su decisión le trajo fuertes consecuencias. Ese fue el principio del final de su aventura. La intérprete mencionó que años después ella pagó por su relación con el cantante, cuando él le fue infiel. Con Annie Sainz, siete años después, cuando ellos ya habían tenido dos hijas. Acerca de esto Arleth mencionó, Sí fui amante de Raúl Vale por tres años. Fue mientras él seguía casado con Angélica María, pero lo pagué cuando él me fue infiel. Me arrepiento de haber hecho mal. En el camino no fue mi intención. El inminente karma llegaría al hogar de Arleth Pacheco. Y por fin la actriz se dio cuenta del hombre que era Raúl. Como ella ya no era la novedad. Ya no existía esa emoción, ese aire de lo prohibido. Por lo tanto Raúl se aburrió y la dejó. Como cereza del pastel, esto mismo le pasó a Sainz. Raúl la terminó dejando al poco tiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.